Somos los primos, se me hace Aquí estamos en el templo de cedros Esperando que salga la imagen de San Santiago Compa Juan, ¿Dónde vamos? ¿Dónde va el recorrido? San Juan, evangelista Que mero Dios, llegada ¿A usted qué le toca cargar ahí? A mí me toca el estandarte Para que el que se quiera apuntar Ahí estamos Tiene que ser comprometido, el que se quiera meter a lo de la guardia Ahí está el compa Juan A ver qué más le grabamos Ahí va llegando la gente, ahí está el compa güero Llegó el camioncito ya para partir para allá A ver qué más le grabamos Aquí es el templo de cedros A ver qué más le grabamos Se les licita las parquetas de ellos Para que el año 25 La pérdida socialista en Santa Cruz Le sacrifica en Santa Cruz Iniciamos a las 11.30 Que les esperamos que se quiten acompañar A la clase de la imagen que viene aquí A la hora Las listas leyes Son paulados Se les bien Se les vale el programa Salgo de la boca Gracias por ver el video. 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 Tenemos aquí una carretera rumbo a San Juan. Aquí hay una imagen de San Santiago para llevarlo a San Juan. ¡Viva Calista! ¡Viva Calista! Aquí la gente llegando por un vasito de agua porque... ha estado muy largo el camino y muy cansadito a refrescarse un rato. Ahí anda el compo Pony bandereando. ¡Viva Calista! 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 ¡Santiago! 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 ¡Adiós! ¡A los cinco más! ¡Santiago! 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad. Aquí ya viene Santo Santiago Apóstol. Ahí lo viene cargando mi tío mío. Ahorita van a apreciar en la siguiente toma. Amén. 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 Ahí, ahí andan. ¿Qué es ahí, pues? En el banco de grava. Yo nomás digo que ahí andan. En el banco de grava vamos a San Juan y vamos a encontrarnos con otra carretera. No sé si es aquella o otra, pero... Venimos un poco adelante porque tenemos que hacer esto para que salgan las tomas allá atrás. ¡Gracias! Y la alarga. ¿Tienes ahí? ¿Tú estamos adelantando? ¿Están botando? Sí. ¿Quieren agua? ¿Ves? ¿Ves que vienen ahí? Ah, subieron las temolas. ¿Quieren agua? No. ¡Ves? En el banco de datos que les... ¡Ves? ¡Ven underwater! ¡Veas! 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 ¡A las 5 bombas! ¡Santiago! ¡Aprostos! ¡Ra! 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 ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A las 5 bombas! ¡Cristo Rey! ¡Ra! 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 ¡ ¿Vamos a descansar? ¿Vamos a descansar? ¿Quién está allá? Yo delante Como pueden ver, ya vamos a encontrar a la gente ¡Vamos a descansar! ¡Vamos a descansar! ¡A la Princesa María! ¡Cántenos por alegría! ¡A la Princesa María! Su paredes de alabar ¡A la Princesa María! ¡Cántenos por alegría! ¡Vamos a descansar! ¡Suscríbete! 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 Aquí ya vamos Bien pilas, pilas Un poco cansados, pero ahí vamos Aquí adelantito Ya se escucha la banda, es donde hace otra parada Donde lo reciben Bien padrote Ahorita van a ver en la siguiente toma Allá viene el santo hasta atrás ¡Suscríbete! 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 ¡Sm Cause! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós, canal! Como pueden ver, pues llegamos todos mojados, pero llegamos, gracias a Dios, a San Juan! Se solto el agua señores. Como pueden ver se solto el agua. Ahí traen la imagen de Sony Santiago. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Una pequeña tormenta. Como pueden ver se está viviendo. Todo el cielo cerrado. A ver dónde va a pasar la gente. Por fin llegamos todos mojados pero llegamos. ¡Vámonos! 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 El apóstol Santiago. En su jesteación. Una maravilla. ¡Vámonos! A mi no me pueden acercar. No voy. ¡Vámonos! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Corazón! 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 ¡Corazón!